Hola, bienvenidos los saluda carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu cipio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad chico. Y la queso. Aclarado ese punto. Hoy en la noche hay un re-comeback del álbum Face. Acá les comparto las metas. Los horarios. Hagamos streaming a Face, para seguir teniendo a Jimin y su álbum en lo más alto. Hoy Jimin ganó en el programa M-Coundown, con la canción José Dandés. ¡Felicidades Jimin! Diario militar J-Cook ¿Qué desayunaron hoy? Arroz, sopa de pasta de soja y repollo de invierno, tocino salteado y patatas, brochetas de carne y kimchi. Almorzaron. Arroz, pastel de arroz con vieiras, sopa de huesos de res, calamares salados sazonados, pollo frito y salsa agridulce y kimchi. Cenaron. Arroz con guarnición de tres colores, sopa de champiñones enoki y huevo, pollo frito en salsa agria, cebolla y pepinos encurtidos, kimchi y ramen. ¿Cómo estuvo el tiempo en Yoncheon? Nubosidad parcial, menos 7 grados celsius con una máxima de 5 grados celsius, nublado. Tarde noche, nublado 3 grados celsius. ¿Qué hicieron hoy? Hoy tenían prevista la marcha de los 20 kilómetros, pero por el polvo fino, se canceló definitivamente. Pero la marcha la harán una vez que sean asignados a su brigada. Solo esperamos que ambos, cuando realicen la marcha, se cuiden y pasen todos sin mayor novedad. Todas las yikukas quedamos en las nubes al ver el capítulo de ayer del documental. Y quedó más claro la relación que tienen ambos, obviamente salieron de sus cuevas las de siempre, con el mismo cuento. Cuando les conviene es contenido de la empresa. Ahí andaban vueltas locas sacando a Jimin cuando fueron a comer después de ir a la playa. Pero ese no era contenido de la empresa, era taekook real. Esas personas están cada día más fuera de la realidad. Solo miren los detalles, Jimin preguntando a Jungkook qué pollo pedir. Lo feliz que se veía Jimin, y no solo porque había llegado el pedido de la comida. Cuando Jungkook llegó, no mostraron cuándo se saludaron. ¿Por qué? La conversación que tuvieron respecto a la discusión que Jimin tuvo con su amigo, Jungkook lo escuchaba muy atento y parece ser que él ya sabía lo que contaba Jimin. Algunas no soportan que Jimin y Jungkook sean cercanos, que realmente tienen una relación muy bonita. Escribir a estas alturas que es fanservice, es bien absurdo. Se ha demostrado este tiempo que ellos se ven y comparten más de lo que todos creen. Algunas personas dicen que esta es la casa de Jungkook, pero no, es una habitación del hotel en Las Vegas. Incluso se puede ver uno de los cuadros, prohibidos en la pared. También andan diciendo que el cuchillo que tiene Jungkook era de él porque el chef Bach se lo regaló con sus iniciales. Eso es falso, a todos les regaló un cuchillo igual. Ustedes saben que siempre es mejor la verdad. Quiero agradecer a todas y todos los que se han suscrito a mi canal de YouTube, ya somos más de 10 mil. Muchas gracias a todos. Principalmente a aquellas personas que siempre me dejan un comentario lindo en cada video. Muchas gracias. Con la cita Jungkook en el departamento de Jimin, pudimos deducir que fue el 13 de marzo de 2022, el día previo al 14 de marzo, día blanco en Corea, es como el San Valentín de allá. Bueno, ayer dijimos que ese día fueron a cenar con los amigos, ¿recuerdan la gorra de Jungkook? Bueno, esa gorra es de Jimin y lo pudimos ver en un episodio del ensayo del día 9 de marzo. O sea que nuestro querido Jungkook posiblemente haya pasado la noche tomando soju y hablando de la vida en el departamento en la previa, esperando el día blanco. Interesante, ¿cierto? Algunas personas dicen que esto que se ve en el pasillo, es la chaqueta que llevaba puesto Jungkook en el ensayo. ¿Qué piensan ustedes? Jimin y Jungkook han tenido varias citas. Solo nos hemos enterado cuando se ha publicado una foto o testimonios de fans. ¡Gracias! 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 Día 517 Es todo por hoy, si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.